Bueno, hoy a nivel nacional en todos los rincones del país nos encontramos nuevamente en paro. Primero que todo porque el Comité Nacional de Paro le entregó desde el 20 de julio unos proyectos al Congreso de la República que no quiso recibir el Gobierno Nacional para ser debatidos en las reuniones ordinarias del Congreso y hasta el día de hoy no se ha debatido absolutamente ninguno. Entonces, hoy por eso le estamos volviendo a hacer el llamado al Congreso ya de la República, no al Gobierno, para que se comiencen a debatir. Fuera de eso, hoy le estamos diciendo al Gobierno que estamos totalmente en contra de esa reforma tributaria que acaba de hacer a pupitrazo limpio donde se ataca de nuevo a todo a través de ella en una reforma salarial y pensional a los trabajadores del país. Hoy se le está diciendo al Gobierno que se necesitan recursos, se necesitan recursos para las instituciones educativas que se están cayendo. Hoy aquí en Cartago hemos salido porque lo que son las mesas de negociación a nivel nacional y las que se hicieron a nivel municipal, en este caso aquí con los cinco sindicatos, hoy la mayor parte de los puntos que se negociaron no se ha logrado. Hay una resolución por parte del señor alcalde, pero no hemos logrado que los acuerdos que se adquirieron allí se les entreguen totalmente a los trabajadores. Entonces, hoy por eso estamos haciendo este paro a nivel nacional y aquí en la ciudad de Cartago exigiéndole por una parte al alcalde que empeñó su palabra, que cumpla con los acuerdos del decreto 160 del 2014, que fue la parte legal que amparó esa negociación del pliego de peticiones. Hoy las instituciones de Cartago se están cayendo allí, miren, necesitamos organizar esos techos en la institución educativa académica. Necesitamos que, de una vez por todas, se sepa dónde va a quedar el colegio María Auxili ahora porque no se ha podido comprar el lote ni organizar. O sea que los maestros, los estudiantes y los padres de familia siguen en esa zozobra. Aquí Lázaro de Gardea tiene sus problemas porque esa institución, los techos son muy lineales, no se les hicieron casi caídas, se están anegando todos los salones de clase y si nos vamos a mirar, la mayoría de las instituciones educativas tienen su problemática. Entonces, por esa razón, hoy nos encontramos en este paro a nivel nacional y aquí en la ciudad de Cartago.